Así es Daniel, en estos momentos el comandante de la policía está hablando acerca del caso de descuartizamiento de un joven que habría sido presionado a la cabeza y el brazo por el pedrastro. En estos momentos está anunciando que ya se ha realizado la aprehensión de esta persona y está brindando detalles acerca de este caso. En esta región topográfica pertenece a un mismo cuerpo y están relacionados al autor. En estos momentos Daniel se está realizando la presentación de la persona que ha sido aprehendida en su vivienda en la zona de Llojeta. De esta manera se está realizando la presentación de esta persona quien habría sido padrastro de la víctima y en compañía de dos menores de edad. En este caso sus hijos habría realizado y cometido este atroz crimen. El responsable del hecho y allá encontramos que esa conducta que ha permitido la ubicación de las pruebas y relacionar a un espacio geográfico nos permite materializar más allá de las declaraciones que se han tomado en el curso del día que el responsable de este asesinato es el señor. Pues insisto, la zona de Los Claveles, la calle 16 de Julio y las cercanías del río son zonas geográficamente cercanas al domicilio que él habita. Muchas gracias. Perfecto, ahí está, se está retirando la persona que ha sido aprehendida por el caso de escuartizamiento. A continuación se va a realizar la presentación de otro caso y la aprehensión del responsable del siguiente caso.